Ahora vamos a proceder a revisar el proceso que nos permite autorizar una empresa a aceptarnos a nosotros como operadores de la empresa utilizando el sistema Ador. Ahora vamos a escribir donde dice usuario el nombre de usuario que dimos al momento de registrarnos y en la parte en donde dice contraseña vamos a poner la contraseña que dimos al momento de registrarnos. Cuando nosotros, habiendo puesto esos dos datos, apretemos el botón abrir, vamos a ver que aquí va a aparecer nuestro nombre. Probablemente la lista esté vacía. En este caso hay un elemento más. Pero este elemento aparece porque la persona LILMO, de usuario LILMO, Joaquín Augusto Lisha Marrufo, ya está conectado a una empresa en el interior del sistema. Pero en el caso de que no estés conectado vas a tener que seguir los siguientes pasos. Vamos a entrar al sistema, viendo nuestro nombre aquí, vamos a decirle entrar a empresa, aunque no tenemos la palabra empresa, es entrar a entidad. Vamos a darle al botón verde en otros lugares, según lo que se haya escogido, puede aparecer en otro color. Normalmente este es el color que aparece. Le damos clic y aparece el menú interno del sistema. En esta ocasión lo que queremos hacer es autorizar a una empresa que ya existe en el sistema para que esa empresa nos acepte a operar en ella. Ninguna empresa o entidad que exista en Ador puede autorizar a ninguna persona a operar en esa empresa, a menos que la persona haya autorizado a esa empresa a que pueda ser contratada para operar. En este caso, Joaquín Augusto tiene interés en operar en una empresa. Lo que hace Joaquín Augusto es entrar a entidades y buscar empresas. Una vez que está en este lugar, va él a localizar la empresa. Para localizar a una empresa, con poner una sola palabra que sea parte del nombre de esa empresa y darle Enter, vamos a ver una lista de empresas que tienen esa palabra. En este caso tenemos dos. Probadora de Globatmo en Yucatán y la otra es Probadora número 2 de Globatmo en Yucatán. Ahora, en este momento, Augusto quiere que la empresa probadora de Globatmo en Yucatán sea la que lo reciba para operar en él. Entonces, teniendo la empresa a la vista, lo que hace Augusto es bajar a la parte de la pantalla en donde dice Yo autorizo. En este lugar, Augusto toca una sola vez el botón Yo autorizo y aparece el signo de más. Esto quiere decir que ya autorizó, porque si apareciera un signo de menos, es que desautorizó a la empresa a continuar usándolo. Entonces, eso es todo lo que tiene que hacer Augusto para que la empresa probadora de Globatmo lo pueda admitir a operar con ella. Una vez dado ese paso, Augusto puede salir del sistema con la opción Fin Salir. Debe ver que la pantalla quedó liberada para que otro usuario continúe usando el sistema. Gracias. 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 Gracias.